Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, Tu padre fue a Morreo, y tu madre Etea, Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste, Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, Y cuando estabas en tus sangres te dije, Vive, Sí, te dije, Cuando estabas en tus sangres, Vive, Te hice multiplicar como la hierba del campo, Y creciste, y te hiciste grande, Y llegaste a ser muy hermosa, Tus pechos se habían formado, Y tu pelo había crecido, Pero estabas desnuda y descubierta, Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, Y extendí mi manto sobre ti, Y cubrí tu desnudez, Y te di juramento, Y entré en pacto contigo, Dice Jehová el Señor, Y fuiste mía, Te lavé con agua, Y lavé tus sangres de encima de ti, Y te ungí con aceite, Y te vestí de bordado, Te calcé de tejón, Te ceñí de lino, Y te cubrí de seda, Te atavié con adornos, Y puse brazaletes en tus brazos, Y collar a tu cuello, Puse joyas en tu nariz, Y zarcillos en tu orejas, Y una hermosa diadema en tu cabeza, Así fuiste adornada de oro y de plata, Y tu vestido, Era de lino fino, Seda y bordado, Comiste flor de harina de trigo, Miel y aceite, Y fuiste hermoseada en extremo, Prosperaste hasta llegar a reinar, Y salió tu renombre entre las naciones, A causa de tu hermosura, Porque era perfecta, A causa de mi hermosura, Que yo puse sobre ti, Dice Jehová el Señor, Pero confiaste en tu hermosura, Y te prostituiste a causa de tu renombre, Y derramaste tus fornicaciones, A cuantos pasaron, Suya eras, Y tomaste de tus vestidos, Y te hiciste diversos lugares altos, Y fornicaste sobre ellos, Cosa semejante nunca había sucedido, Ni sucederá jamás, Tomaste asimismo tus hermosas alhajas, De oro y de plata, Que yo te había dado, Y te hiciste imágenes de hombre, Y fornicaste con ellas, Y tomaste tus vestidos de diversos colores, Y las cubriste, Y mi aceite y mi incienso, Pusiste delante de ellas, Mi pan también, Que yo te había dado, La flor de la harina, El aceite, Y la miel, Con que yo te mantuve, Pusiste delante de ellas, Para olor agradable, Y fue así, Dice Jehová el Señor, Además de esto, Tomaste tus hijos y tus hijas, Que habías dado a luz para mí, Y los sacrificaste a ellas, Para que fuesen consumidos, Eran poca cosa tus fornicaciones, Para que degollases también a mis hijos, Y los ofrecieras a aquellas imágenes, Como ofrenda, Que el fuego consumía, Y con todas tus abominaciones, Y tus fornicaciones, No te has acordado, De los días de tu juventud, Cuando estabas desnuda y descubierta, Cuando estabas envuelta en tu sangre, Y sucedió, Que después de toda tu maldad, ¡Ay, ay, ay de ti! Dice Jehová el Señor, Te edificaste lugares altos, Y te hiciste altar en todas las plazas, Y en toda cabeza de camino, Edificaste el lugar alto, E hiciste abominable tu hermosura, Y te ofreciste a cuantos pasaban, Y multiplicaste tus fornicaciones, Y fornicaste con los hijos de Egipto, Tus vecinos, Gruesos de carnes, Y aumentaste tus fornicaciones, Para enojarme, Por tanto, He aquí que yo extendí contra ti mi mano, Y disminuí tu provisión ordinaria, Y te entregué a la voluntad, De las hijas de los filisteos, Que te aborrecen, Las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto, Fornicaste también con los asirios, Por no haberte saciado, Y fornicaste con ellos, Y tampoco te saciaste, Multiplicaste asimismo tu fornicación, En la tierra de Canaán, Y de los caldeos, Y tampoco con esto te saciaste, Cuán inconstante es tu corazón, Dice Jehová el Señor, Habiendo hecho todas estas cosas, Obras de una ramera desvergonzada, Edificando tus lugares altos, En toda cabeza de camino, Y haciendo tus altares, En todas las plazas, Y no fuiste semejante a ramera, En que menospreciaste la paga, Sino como mujer adúltera, Que en lugar de su marido, Recibe a ajenos, A todas las rameras, Les dan dones, Mas tú, Diste tus dones, A todos tus enamorados, Y les diste presentes, Para que de todas partes, Se llegasen a ti, En tus fornicaciones, Y ha sucedido contigo, En tus fornicaciones, Lo contrario de las demás mujeres, Porque ninguno, Te ha solicitado para fornicar, Y tú, Das la paga, En lugar de recibirla, Por esto, Ha sido diferente, Por tanto, Ramera, Oye palabra de Jehová, Así, Ha dicho Jehová el Señor, Por cuanto han sido descubiertas, Tus denudeces, En tus fornicaciones, Y tu confusión, Ha sido manifestada, A tus enamorados, Y a los ídolos, De tus abominaciones, Y en la sangre de tus hijos, Los cuales, Les dice, Por tanto, He aquí, Que yo reuniré, A todos tus enamorados, Con los cuales tomaste placer, Y a todos los que amaste, Con todos los que aborreciste, Y los reuniré alrededor de ti, Y les descubriré tu desnudez, Y ellos verán tu desnudez, Y yo te juzgaré por las leyes, De las adúlteras, Y de las que derraman sangre, Y traeré sobre ti, Sangre de ira y de celos, Y te entregaré en manos de ellos, Y destruirán tus lugares altos, Y derribarán tus altares, Y te despojarán de tus ropas, Se llevarán tus hermosas alhajas, Y te dejarán desnuda, Y descubierta, Y harán subir contra ti, Muchedumbre de gente, Y te apedrearán, Y te atravesarán con sus espadas, Quemarán tus casas a fuego, Y harán en ti, Juicio, En presencia de muchas mujeres, Y así, Haré que dejes de ser ramera, Y que ceses de prodigar tus dones, Y saciaré mi ira sobre ti, Y se apartará de ti mi celo, Y descansaré, Y no me enojaré más, Por cuanto no te acordaste De los días de tu juventud, Y me provocaste a ira en todo esto, Por eso, He aquí yo también traeré tu camino Sobre tu cabeza, Dice Jehová el Señor, Pues ni aun has pensado Sobre toda tu lujuria, He aquí, Todo el que usas de refranes, Te aplicará a ti el refrán que dice, Cual la madre, Tan la hija, Hija eres tú de tu madre, Que desechó a su marido y a sus hijos, Y hermana eres tú de tus hermanas, Que desecharon a sus maridos y a sus hijos, Vuestra madre fue Etea, Y vuestro padre amorreo, Y tu hermana mayor es Samaria, Ella y sus hijas, Que habitan al norte de ti, Y tu hermana menor es Sodoma, Con sus hijas, La cual habita al sur de ti, Ni aun anduviste en sus caminos, Ni hiciste según sus abominaciones, Antes, Como si esto fuera poco y muy poco, Te corrompiste más que ellas, En todos tus caminos, Vivo yo, Dice Jehová el Señor, Que Sodoma tu hermana y sus hijas, No han hecho como hiciste tú y tus hijas, He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, Tu hermana, Soberbia, Saciedad de pan, Y abundancia de ociosidad, Tuvieron ella y sus hijas, Y no fortaleció la mano del afligido, Y del menesteroso, Y se llenaron de soberbia, E hicieron abominación delante de mí, Y cuando lo vi, Las quité, Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, Porque tú, Multiplicaste tus abominaciones, Más que ellas, Y has justificado a tus hermanas, Con todas las abominaciones, Que tú hiciste, Tú también, Que juzgaste a tus hermanas, Lleva tu vergüenza en los pecados, Que tú hiciste, Más abominables, Que los de ellas, Más justas son que tú, Avergüenzate pues, Tú también, Y lleva tu confusión, Por cuanto has justificado a tus hermanas, Yo pues, Haré volver a sus cautivos, Los cautivos de Sodoma y de sus hijas, Y los cautivos de Samaria y de sus hijas, Y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, Para que lleves tu confusión, Y te avergüences de todo lo que has hecho, Siendo tú, Motivo de consuelo para ellas, Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, Y Samaria con sus hijas, Volverán a su primer estado, Tú también, Y tus hijas, Volveréis a vuestro primer estado, No era tu hermana Sodoma, Digna de mención en tu boca, En el tiempo de tus soberbias, Antes que tu maldad, Fuese descubierta, Así también ahora llevas tú, La afrenta de las hijas de Siria, Y de todas las hijas de los filisteos, Las cuales, Por todos lados, Te desprecian, Sufre tú, El castigo de tu lujuria, Y de tus abominaciones, Dice Jehová, Pero más, Ha dicho Jehová el Señor, Haré yo contigo, Como tú hiciste, Que menospreciaste el juramento, Para invalidar el pacto, Antes yo tendré memoria, De mi pacto, Que concerté contigo, En los días de tu juventud, Y estableceré contigo, Un pacto sempiterno, Y te acordarás, De tus caminos, Y te avergonzarás, Cuando recibas a tus hermanas, Las mayores, Que tú, Y las menores, Que tú, Las cuales, Yo te daré por hijas, Mas no por tu pacto, Sino por mi pacto, Que yo confirmaré contigo, Y sabrás que yo soy Jehová, Para que te acuerdes, Y te avergüences, Y nunca más abras la boca, A causa de tu vergüenza, Cuando yo perdone, Todo lo que hiciste, Dice Jehová, El Señor, Libro del profeta Ezequiel, Capítulo 16, Libro del profeta Ezequiel, Capítulo 17, Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Propongo una figura, Y compongo una parábola, A la casa de Israel, Y dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, Una gran águila, De grandes alas, Y de largos miembros, Llena de plumas, De diversos colores, Vino al Líbano, Y tomó el cogollo del cedro, Arrancó el principal de sus renuevos, Y lo llevó a tierra de mercaderes, Y lo puso en una ciudad de comerciantes, Tomó también de la simiente de la tierra, Y la puso en un campo bueno para sembrar, La plantó junto a aguas abundantes, La puso como un sauce, Y brotó, Y se hizo una vid de mucho ramaje, De poca altura, Y sus ramas miraban al águila, Y sus raíces estaban debajo de ella, Así que se hizo una vid, Y arrojó sarmientos, Y echó mugrones, Había también otra gran águila, De grandes anas y de muchas plumas, Y he aquí que esta vid juntó, Cerca de ella sus raíces, Y extendió hacia ella sus ramas, Para ser regada por ella, Por los surcos de su plantío, En un buen campo, Junto a muchas aguas, Fue plantada, Para que hiciese ramas, Y diese fruto, Y para que fuese vid robusta, Diles, Así ha dicho Jehová el Señor, Será prosperada, No arrancará sus raíces, Y destruirá su fruto, Y se secará, Todas sus hojas losanas, Se secarán, Y eso sin gran poder, Ni mucha gente, Para arrancarla de sus raíces, Y he aquí, Esta plantada, Será prosperada, No se secará del todo, Cuando el viento solano la toque, En los surcos de su verdor, Se secará, Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, Di ahora a la casa rebelde, ¿No habéis entendido, Qué significan estas cosas? Diles, He aquí que el rey de Babilonia, Vino a Jerusalén, Y tomó a tu rey, Y a tus príncipes, Y los llevó consigo a Babilonia, Tomó también a uno de la descendencia real, E hizo pacto con él, Y le hizo prestar juramento, Y se llevó consigo, A los poderosos de la tierra, Para que el rey no fuese abatido, Y no se levantase, A fin de que guardando el pacto, Permaneciese en pie, Pero se rebeló contra él, Enviando embajadores a Egipto, Para que le diese caballos, Y mucha gente, Será prosperado, Escapará el que estas cosas hizo, El que rompió el pacto, ¿Podrá escapar? Vivo yo, Dice Jehová el Señor, Que morirá en medio de Babilonia, En el lugar donde habita el rey, Que le hizo reinar, Cuyo juramento menospreció, Y cuyo pacto, Hecho con él, Rompió, Y ni con gran ejército, Ni con mucha compañía, Hará para aún nada por él, En la batalla, Cuando se levanten vallados, Y se edifiquen torres, Para cortar muchas vidas, Por cuanto menospreció el juramento, Y quebrantó el pacto, Cuando he aquí que había dado su mano, Y ha hecho todas estas cosas, No escapará, Por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor, Vivo yo, Que el juramento mío, Que menospreció, Y mi pacto que ha quebrantado, Lo traeré sobre su misma cabeza, Extenderé sobre él mi red, Y será preso y mi lazo, Y lo haré venir a Babilonia, Y allí entraré en juicio con él, Por su prevaricación, Con que contra mí se ha revelado, Y todos sus fugitivos, Con todas sus tropas, Caerán a espada, Y los que queden, Serán esparcidos a todos los vientos, Y sabréis que yo, Soy Jehová el que ha hablado, Así ha dicho Jehová el Señor, Tomaré yo del cogollo, De aquel alto cedro, Y lo plantaré, Del principal de sus renuevos, Cortaré un tallo, Y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, En el monte alto de Israel, Lo plantaré, Y alzará ramas y dará fruto, Y hará magnífico cedro, Y habitarán debajo de él, Todas las aves de toda especie, A la sombra de sus ramas, Habitarán, Y sabrán todos los árboles del campo, Que yo, Jehová, Abatí el árbol sublime, Levanté el árbol bajo, Hice secar el árbol verde, E hice reverdecer el árbol seco, Yo, Jehová, Lo he dicho, Y lo haré, Libro del profeta Ezequiel, Capítulo 17